¿Qué es la mujer de la fe profunda? Pues mira, soy una mujer de fe profunda, amante de las causas, soy una mujer tradicional, casada, tengo dos hijas, que son obviamente mi motor, estoy casada con un exfutbolista, mi papá pues lo conocen por haber estado en el grupo latino, de los barrios altos, él es de San Clemente, mi mamá pues es una maestra tradicional, su familia es muy conocida porque mis tíos todos estuvieron en el famoso sindicato de luz, ellos en la colonia del castillo, hacen sus travesuras, salgo yo, y bueno pues de toda la vida he sido de aquí, mi abuelo fue minero, mi bisabuelo también fue minero, si a ellos les tocó, de hecho mi abuelo falleció en la mina, se cayó en un malacate, mi bisabuelo perdón, entonces mi abuelo igual continuó en el tema de la minería, y pues ahí ese es el origen, entonces la verdad es que yo creo que mi papá rompió el círculo porque le gustó la música, sí, mi primera infancia fue en el barrio de San Clemente, después en la colonia del castillo, después ya tuvimos nuestra primer casa, gracias al apoyo que recibían los maestros, ahí en Villa 104 tenías tu casa, que es justo al lado de la presidencia municipal, y toda mi primera infancia estuvo ahí en el centro, y así crecí, la verdad es que te digo, tuve una infancia bonita, de trabajo, porque sí nos llevaba a chambear mi papá, nos llevaba a los mercados, ahí comíamos, me acuerdo que en el primero de mayo, en el Benito Juárez está el Fisher's, y era su lugar favorito de mi papá, y en el primero de mayo, en la parte de atrás, todos los domingos desayunábamos, su especialidad que a mi papá le encantaba, de una señora que hacía un caldito de alberjón con opales, buen érrimo, entonces yo me acuerdo de mi infancia en los mercados, mi mamá me llevaba al mercado, y así está, entonces nos enseñó a andar en todo, o sea, lo mismo te digo con los mercados, que a veces cuando nos iba bien, pues en lugares buenos, sí ha banderado la causa de las mujeres, pero no es un tema por una postura feminista que pudiera ser malentendida, yo creo en el equipo, yo creo en la familia como equipo, que nuestras diferencias son para complementarnos, no para dividirnos, ¿por qué la mujer? porque al final somos el eje que transmite valores dentro de la casa, y eso es fundamental, donde se recompone el tejido social que vemos terrible, es en la familia, en la familia es donde se siembra la semilla para lo que nosotros queremos verlo, si tenemos ciudadanos de primera, tendremos un país de primera, los mexicanos somos buenos, somos cambiadores, y merecemos mejores oportunidades, es lo primero que voy a llegar a hacer, a poner un freno, a defender y a recuperar, yo amo mi ciudad, y si yo puedo dejar un legado bonito para que la gente me recuerde con cariño, pues yo feliz, que gran oportunidad y que mayor bendición.